Hola amigos, les traje un cuento para que escuchen y se llama Un lío de cordones. Prepárense que ya comienza. Un lío de cordones La mamá de Laura acaba de llegar a casa. Toma, te traigo un regalo. Uy, qué bonitos, dice Laura. Unos zapatos rojos, dos, uno para cada pie. Entonces Laura se da cuenta de que son zapatos de cordones y por eso ya no le gustan. Aún no sabe atarse los cordones. Vení, intentalo, le dice su mamá. Pero a Laura le resulta muy difícil. Todos los niños de su clase saben atarse los cordones, menos ellos. Así que decide ponerse sus zapatos viejos. Solo tiene que meter los pies y ya está. Ahora tengo que esconder los zapatos nuevos en algún sitio donde mamá no los pueda encontrar. Se le ocurre una idea. Al desván, rápido. Allí arriba hay un montón de cajas con la ropa de cuando ella era bebé y todas son como la suya. Laura pone la caja de zapatos al lado de las otras. Pero falta algo. Busca hasta que encuentra una cinta roja. Coloca la cinta alrededor de la caja, le hace una lazada y la deja junto a las demás. Ahora todas las cajas son iguales, piensa Laura. Mamá no se va a dar cuenta. Nunca los zapatos. No los va a encontrar. Laura, ahí está su mamá, de pie a la puerta del desván. ¿Qué has hecho aquí, Laura? Pregunta la mamá. Pues, una lazada. He hecho una lazada. Laura está muy satisfecha. Ya sabe hacer los lazos. Entonces, se prueba sus zapatos nuevos. Primero intenta atarse un cordón. Lo he conseguido, dice Laura. Luego intenta el otro. Ya se atarme los cordones, grita muy contenta. Al día siguiente, Laura está encantada. Con sus zapatos de cordones. Cruzo, agarro, rodeo, paso. Y lazo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Muchos besos, amigos.